Mi madre me regaló, no, le regaló a mi hermano una moto Por su cumpleaños Sí, eso es lo que dijo mi novenoche Mi madre le regaló a mi hermano una moto por su cumpleaños Sintagmas Sintagmas Mi madre O my mother Sintagma nominal Y el resto no está mal Aunque no es como a mi gusto identificar primero el sujeto Y el resto es el sintagma verbal En este caso el predicado es verbal ¿Por qué? Ahí está Y el núcleo es el verbo Regaló Verbo Y ahora viene La madre del cordero Le Pronombre Los pronombres sustituyen un nombre Son sintagmas nominales A mi hermano Sintagma preposicional Una moto Sintagma nominal Por su cumpleaños Por su cumpleaños Sintagma preposicional ¿Por qué van separados? Porque los tres van complementando al verbo por separado Yo podría decir solo Mi hermano, mi madre le regaló una moto O mi madre Le regaló a mi hermano una moto Este parece que tendría que ir con este casi siempre ¿No? Pero no siempre Como lo puedes decir Este solo No va con este No puede decir A mi madre le regaló por su cumpleaños Bueno, sí Se puede decir Pero no tiene sentido Porque el complemento directo es fundamental Si no No tiene sentido la oración Bueno ¿Cómo lo hago yo? Yo pongo todos los complementos que hay Todas las funciones Sujeto Atributo Sí Directo Indirecto Circunstancial Complemento de régimen Complemento predicativo Complemento del nombre Complemento del adjetivo Y complemento del adverbio Y veo si puede ser cada uno Sujeto A ver Una moto Sujeto no es Atributo no es ¿Es complemento directo? Sí ¿Por qué? Porque se puede sustituir por los La, los, las Y además se puede pasar a pasiva Que es la manera más segura Una moto fue regalada Por mi madre Pero es una pasiva, ¿no? Sí Pero para reconocer el complemento directo Yo la paso a pasiva Y el complemento directo El sujeto de la pasiva Es el complemento directo De la activa Una moto A mi hermano ¿Qué es? Directo no es Es indirecto ¿Quién recibe? Le regaló Quien recibe es mi hermano Complemento indirecto Circunstancial Circunstancial Por su cumpleaños es circunstancial Pero ¿De qué tipo es? ¿De modo? No Puede ser De tiempo Aunque yo también pondría que puede ser de causa Pero bueno Se puede discutir Complemento directo One moment please El complemento directo A veces Empieza con la preposición A Y se puede confundir Con el indirecto Cuando es de persona Lleva A Por ejemplo El Real Madrid Compró Al árbitro ¿Cómo es? ¿Le compró O lo compró? ¿Qué es? ¿Directo o indirecto? Pues lo paso a pasiva El árbitro Fue comprado por el Madrid Es complemento Directo Ajá Yo besé A tu novia La besé La besé Complemento directo Tu novia Fue besada por mí Y por hoy Ya está bien Mañana La besé La besé La besé La besé La besé La besé